Un saludo muy especial a todas las mujeres del campo, a las mujeres rural, a las mujeres del mercado, a las maestras, a las mujeres que son enfermeras, que están en los hospitales, a los médicos, a las diferentes mujeres que están en las escuelas, en las escuelas rurales, a nivel también de las escuelas, de los municipios y las ciudades. Importante también decir a todas las mujeres, por qué no decir, los ministras, viceministras, alcaldesas, todas las mujeres que el día de hoy están empoderadas y son protagonistas de todo el desarrollo de nuestro país. Es importante hablar del liderazgo que tenemos las mujeres el día de hoy, que eso no nos ha permitido nuestro gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario al frente del liderazgo de las mujeres, porque si bien es cierto nos dan el empoderamiento, pero depende nosotros también de cómo tenemos nosotros el liderazgo para trabajar y para hacer el trabajo que nos encomiendan a realizar para el desarrollo de nuestro país. Gracias por ver el video.